Muy buenas tardes. Hoy en Biografías de Personajes Famosos tenemos el honor de contar con la presencia del talentosísimo Johnny La Cruz, conocido a nivel mundial como el John Nash de Manzanares. Buenas tardes, Johnny. Bienvenido. Muchas gracias. Para mí es un honor estar en este prestigioso programa que muy bien conduces tú. Bueno, y explíquenos, ¿cómo comenzó todo su amor por la matemática? Mi amor por las matemáticas comenzó estudiando tercer año cuando me tocó ver como parte del programa la función cuadrática. Trabajar con la función cuadrática, buscar su representación, ver cuánta utilidad representaba la función cuadrática en lo físico, en lo cotidiano. Aquello despertó en mí un interés por buscar expresiones iguales, expresiones de mayor dificultad que rindieran el mismo efecto que la función cuadrática. Para mí es algo que fue muy motivador en aquella oportunidad. Y regresamos con nuestro invitado de hoy, el notorio Johnny La Cruz. ¿Puedo llamarle Johnny? Con todo gusto, señorita, claro, con todo gusto. Bueno, uno de nuestros televidentes nos llama con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación entre las raíces y los coeficientes de una ecuación de segundo grado? Las raíces, pudiéramos decir que es el producto final. Es imprescindible que cuando uno tenga una ecuación de segundo grado, identifiquemos de una manera clara los coeficientes. ¿Quiénes son los coeficientes? Los números que multiplican a la variable. A es el término que multiplica la X al cuadrado o a la expresión que tiene mayor grado. B, el que multiplica la incógnita de grado 1. Y C, el término independiente. Si uno hace una buena extracción de esos coeficientes para posteriormente llevarlo a una ecuación, que es el que dé el finiquito o el cálculo de las raíces, que es la ecuación de la resolvente, al sustituir, no nos queda otro camino que llegar a las raíces. Por eso es que es imprescindible, ¿no? El que determinemos de una manera clara cuáles son los coeficientes para que al ser sustituidos en la resolvente podamos obtener de una manera clara las raíces de la ecuación de segundo grado. Gracias, Johnny. Como todos sabemos, Johnny se ha convertido en un personaje famoso gracias a los videos virales que ha hecho Condagüere de las clases de matemática. Johnny, ¿sería un abuso que nos haga un par de ejercicios de ecuaciones en segundo grado? No, no. Para mí es un honor. Para mí es algo que llegar a las matemáticas a ese pueblo que está tan sediento de conocimiento, que tanto les gusta la matemática, para mí es un placer. Y con mucho gusto yo voy a hacer dos ejemplos que puedan ustedes ver de una manera clara y sencilla en qué consiste la resolución de una ecuación de segundo grado y llegar al cálculo de las raíces. Aquí las tenemos. Bueno, continuando con la pregunta que me hicieron referente a la ecuación de segundo grado, vamos a proponer dos pequeños ejemplos que nos van a ilustrar de una manera sencilla cómo se trabaja la ecuación de segundo grado a través de la resolvente. Sea la ecuación de segundo grado x al cuadrado menos x menos 30 igual 0. Recordando, la ecuación de la resolvente x es igual a menos d más menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Siempre yo insisto en la identificación de las variables. Los términos que yo debo tener presente que son los que se van a sustituir posteriormente en la ecuación de la resolvente. ¿Quién es a, quién es b y quién es c? Veamos. ¿A quién es? El número que multiplica a la incógnita de mayor grado. Visiblemente no tenemos nadie y cuando no se tiene a nadie se le considera la unidad. Luego, b, que es el término que multiplica a la incógnita de grado 1 menos 1 y luego c, que es el término independiente, menos 30. Ahora hagamos esa sustitución siguiendo lo que nos plantea la resolvente. Menos b, menos, pero como b es negativa, insisto en la presencia de el paréntesis para que se vea el producto de los signos. Menos paréntesis, menos 1, más menos, raíz de menos 1 al cuadrado, menos 4, que multiplica a, que es 1, que multiplica a c, que es menos 30. Continuando con esto, ya lo que nos quedaría después de esta correspondencia que hemos hecho, ¿no? Abajo en el denominador tenemos 2a, 2 por 1. Es efectuar las operaciones, simplificar donde sea necesario y determinar la raíz cuadrada del número que está presente. Menos menos, más 1, más menos, menos 1 al cuadrado, base negativa elevado a un exponente par me queda positivo. 1, menos por más, menos por menos, más 4 por 1, 4 por 30, 120. 1 más 120, 121. La raíz de 121, 11. ¿Qué me quedaría? 1 más menos, 11 entre 2. Y de ahí tomamos los dos valores. El que nos define la primera raíz, que es el signo positivo, y el que nos define la segunda raíz, que sería el signo negativo. Teniendo 1 más 11, 12 entre 2, 6. Primera raíz. Segunda raíz, 1 menos 11 entre 2. Vean, tenemos distintos signos. Vamos a restar mayor, menos, menor, tomando el signo del número mayor. 1 menos 11 me daría menos 10. Menos 10 entre 2 me daría menos 5. Mis raíces son 6 y menos 5. Y un segundo ejemplo es la expresión x al cuadrado menos 11x menos 12 igual a 0. Nuevamente, el proceso de identificar quién es A, B y C. Recordemos, A, el número que multiplica la incógnita de mayor grado. En este caso, 1. B, el número que multiplica la incógnita de grado 1. Menos 11. Y C es el término independiente. Menos 12. Recuerden que vamos a tomar la ecuación de la resolvente y expresar cada uno de sus valores que ya conocemos. Menos B, más menos B al cuadrado menos 4AC sobre 2A. Comenzando. Menos B, pero B es negativo. La presencia del paréntesis para qué nos indique que hay una multiplicación de signos. Más menos, menos 11 al cuadrado menos 4 que multiplica A que es 1 que multiplica A C que es menos 12 sobre 2 por 1. A, 2 por A, 2 por 1. Efecto. Donde las operaciones, menos por menos más 11 más menos base negativa elevado a un esporite par me queda positivo 11 al cuadrado 121. Menos por más, menos por menos, más 4 por 1, 4 por 12, 48. Al sumar 121 más 48 me da 169 y la raíz de 169 es 13. 11 más menos 13 entre 2 y nuevamente una raíz con el signo positivo a la que hemos denominado primera raíz y una raíz con el signo negativo que constituye nuestra segunda raíz. 11 más 13, 24 entre 2, 12. 11 menos 13, menos 2, presente que el mayor es negativo y por ello es que me resulta menos 2. Entre 2, menos 2, entre 2 me queda menos 1. Las raíces son 12 y menos 1. Gracias, gracias por estos ejercicios tan didácticos, Johnny. Ahora, una última pregunta. Ajá, bien. ¿Cómo resumiría usted lo aprendido el día de hoy? Bueno, en esta parte tenemos que fijar nuestra atención en el primer contenido, que es la función cuadrática. De la función cuadrática se obtiene su representación, la comúnmente conocida parábola. La parábola, al ser representada, necesitamos determinar cuáles son los puntos de corte con el eje X. Y ahí es donde, haciendo f de X igual a Y igual a 0, ¿no? Obtenemos la ecuación de segundo grado. La ecuación de segundo grado vemos que no es resoluble de una manera directa y entra en juego una segunda ecuación a la que llamamos resolvente, que es la que nos permite determinar el cálculo de las raíces. Entonces, en este orden, por favor, función cuadrática, parábola, ecuación de segundo grado y ecuación de la resolvente para llegar al cálculo de las raíces, que son los puntos de corte y de gran interés en la ecuación de segundo grado. Muchas gracias, Johnny. Siempre a la orden, siempre a la orden. Y nosotros nos vemos en una próxima emisión de Biografías de Personas de la Voces.